Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos Thalía reacciona al estado de salud de su abuela tras denuncia de Laura Zapata. La actriz Laura Zapata y su hermana Thalía compartieron en redes sociales su preocupación por la salud de su abuela Eva, quien este 18 de enero cumple 103 años de edad. Laura Zapata denunció públicamente los maltratos que vivió doña Eva en el asilo donde se encontraba y aseguró que sufrió una merma en su salud. Hola, amigos de la prensa y amigos en general, desde ya les digo que estoy celebrando los 103 años de mi adorable abuela, la señora Eva. Desafortunadamente ha sufrido una merma en su salud y yo me encuentro atendiendo este asunto para determinar el motivo de la disminución de su salud, mencionó Laura Zapata en un video. Tras las declaraciones de su hermana, Thalía compartió una foto de su abuela en su cuenta de Instagram. Thalía compartió un mensaje en el que expresó su indignación por daños en la salud que tiene su abuela. Hoy, 18 de enero del año en curso, deberíamos de estar celebrando el cumpleaños 103 de nuestra amada abuela, doña Eva. Más lejos de una celebración, nos encontramos en una situación de angustia y gran sorpresa ya que hemos encontrado a nuestra abuela en condiciones totalmente inaceptables, escribió Thalía. La esposa de Tomi Motola aclaró que por el momento no puede dar muchos detalles de la salud de su abuelita y pidió a sus fans que oren por ella. Oraciones y luz para que recupere pronto la salud que se ha visto comprometida, escribió. La estrella mexicana también agradeció a sus fans por el apoyo y los mensajes que han mandado en muestra de cariño hacia doña Eva. Muchísimas gracias a todos y a todas por las felicitaciones que nos han mandado para celebrarla hoy en su cumpleaños número 103, finalizó la cantante y actriz Thalía. Y es que fue la hermana de Thalía, la actriz Laura Zapata, quien denunció las condiciones en que encontró a su abuelita al visitarla para celebrar su cumpleaños número 103 y pidió cárcel para los responsables. Ella es mi guerrera y la amo. Hoy cumple 103 años. Ilusionada y feliz me aislé para verla y festejarla. Con gran ilusión cumplí todos los protocolos para asistir a su cumpleaños. Pasé la prueba del COVID, pero la felicidad se convirtió en gran dolor. Así la encontré, escribió Laura Zapata en su cuenta de Twitter. La actriz denunció que su abuela tiene nueve escaras de cúbito y compartió preocupantes fotografías. He tomado cartas en el asunto. Cárcel a responsables, advirtió la actriz Laura Zapata. ¿Y tú qué opinas de la situación que está viviendo la abuelita de Thalía? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta, compártelo con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte a este canal. Te espero en el siguiente video. ¡Gracias!